Música Hay un video, un documental sobre Wivia que ganó anoche un premio, el premio al periodismo ambiental. Ellos fueron reconocidos. Pude conversar con algunos de los jóvenes recién saliditos o partes todavía de la universidad. Y les felicitamos por este premio que han obtenido. Podemos ver rápidamente, señor director, las imágenes y luego las rodamos con sonido para comentarles algo sobre ese documental. Tengo un minuto. En ese minuto, pongan ahí la imagen para que ustedes vean. Comienza con el logo de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, donde son estudiantes. Y bueno, este documental fue presentado, ese concurso ellos ganaron y qué bueno que ganaron. Porque es bueno que la gente joven se destaque. Wivia. Ustedes conocen Wivia. Cuando limpiaron Wivia estaba Roberto Salcedo y los niños comenzaron a bañarse en Wivia. ¡Ay, Dios mío, qué asco! Y le decíamos, no puede. ¿Entienden? Ahí está todo echarse a coli, hay muchísimas cosas porque ahí hay muchas heces fecales. Efectivamente, este documental muestra lo bestial de la contaminación en Wivia. En la categoría joven promesa, ellos se han premiado con el audiovisual Wivia, la joya perdida. Es de Daris Ramírez, estudiante de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra y que fue publicado también por algunos medios. Gana 70 mil pesos en esta premiación. En Wivia conoce la realidad de esa playa. Este corto documental explora el estado actual de este lugar que es histórico y vital para la comunidad. Ahora lo que hay ahí es basura y aguas negras. Entonces, felicidades a los jóvenes en el premio de periodismo ambiental y joven promesa. Tiene futuro. Mucha suerte, muchas felicidades. Que disfruten su premio, que más que metálico, que también vale la pena, es sentirse reconocidos y animados, diciéndoles que son una verdadera promesa. Les dejo con el documental preparado por estos jóvenes. Miren ustedes cómo está Wivia en Santo Domingo, en el centro de Santo Domingo, en nuestro malecón. Miren ustedes cómo está Wivia. Wivia es una de las playas más emblemáticas de la República Dominicana. Ubicada en la avenida George Washington. Ha sido una gran parte de la historia del país. Sin embargo, hoy en día se ha vuelto en el vertedero de la ciudad de Santo Domingo. Una playa inaccesible debido a la contaminación de sus aguas y arena. Quizás hablar de etapa de oro de Wivia no tanto así. Pero hay que recordar que Trujillo creó en la medida en que Wivia se fue convirtiendo como en el espacio de esparcimiento por excelencia del capitaleño, sobre todo. El capitaleño tenía como dos lugares específicos aquí en la capital, que era Wivia y la parte de Manresa. Entonces Manresa y Wivia eran como los dos espacios que el capitaleño tenía para poder visitar una playa. Porque aún no había esa tanta, el turismo no había descollado de la manera como lo había hecho. No existían las tantas opciones de playa y el capitaleño iba a esos espacios. Entonces Trujillo, donde está hoy el club de los maestros de la UAS, ahí Trujillo creó un casino. Y ese casino era para poder ir ahí con la élite del país. Entonces Trujillo era una persona que aunque no venía de esa clase social, le gustaba codearse dentro de esa clase social. A mucha gente habla que también eso respondía quizás a una especie de complejo del mismo Trujillo. Pero entonces ahí Trujillo construye un casino y donde está Adrián Tropical, al lado, ahí había un destacamento de la policía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la gente podría ubicar esa época de oro justamente en ese periodo en el que la élite de Santo Domingo, de la capital, empieza a visitar esa zona de Wivia. Porque no lo hacían, dado que quienes lo hacían eran la gente de clase baja, la gente popular como tal. Y eso lo que hizo fue que al final se creó como un muro que empezó a dividir las clases sociales dentro de la capital. Y ya la gente empobrecida, sobre todo la gente de escasos recursos, empezó a perder la oportunidad de poder seguir disfrutando de la playa más cercana que tenía, que era Wivia. Bueno, actualmente esta playa, nosotros los buses la apodamos Mojón Bean Resolve, porque siempre hay una materia fecal bollando en el agua y desemboca en la arena. Aquí yo buceo desde los 10 años de edad, 1970 hasta la actualidad. Tengo 52 años buceando, de 62 que tengo de edad. Cuando viene la salgaza, que es una hierba que viene anual al país, inunda toda la playa. Toneladas de salgazas desembocan aquí en la playa. Tienen que venir muchísimas personas, el ayuntamiento, estudiantes que hacen sus pasantías para limpiarla voluntariamente. Es una cosa horrible, horrible. Si estuviera limpia la playa, beneficiaría a todo el país, o sea, a todos los capitaleños, turistas, pudieran venir aquí a recrearse con el sol, aunque no se bañen. Pero es imposible, primero porque aunque el ciudadano se eduque y no lance los desperdicios que están lanzando ahora, tendrían que los restaurantes restringirlos a los hoteles que están tirando las aguas negras al mar. Pues no hay nada más el ciudadano, hay muchas cosas que hay que restringir. El medio ambiente tiene que hacer su trabajo, tiene que ponerse en esto. No tener vacas sagradas, sino poner a su inspector a hacer su trabajo. Eso es lo que yo considero. Esta playa debe ser ahora mismo un bañario de la capital, pero bien limpia y no contaminada. Son muchos, muchos problemas de contaminación en la playa de Guivia. Uno de los principales, y lo vemos aquí mismo en CICU, es todos los desperdicios que se generan, tanto de los negocios que están en los alrededores, pero también de las personas que tiran basura. Pero hay otro mucho más grave, y es que, como sabemos, la desembocadura del río Osama no está tan lejos de aquí. Entonces, todos esos desperdicios que transporta el río hacia esta zona, y lo vemos una cantidad enorme de tipos de desperdicios, platos, plásticos, partículas de hierro, aluminio, de todo. Entonces, eso conlleva a un deterioro progresivo de lo que es la playa de Guivia. Esta es una playa que tal vez no tiene ni 300 ni 500 metros, pero históricamente identificó a Santo Domingo. Todavía se puede mejorar, se puede crear un ambiente de lo que siempre quiere la familia. De Luis Parrillada es un restaurante familiar que empezaron mis padres en el año 1992, y empezó como un pequeño puesto de empanadas. Era incluso del otro lado de la calle, donde era la casa materna de mi padre. Y luego del fallecimiento de ella, pues, él decide comprarle a sus hermanas sus partes y poner ahí lo que fue la primera versión de lo que es hoy de Luis Parrillada. Mi padre nació y se crió en esta zona, o sea, que él tiene como un cariño muy especial por la zona del malecón. Entonces, nosotros implementamos diferentes formas. Lo primero es que hacemos jornadas diarias de limpieza. Incluso hoy, cuando ustedes llegaron, teníamos como una limpieza, vamos a decir, más profunda, donde se involucra todo el personal. Y la primera parte que se incluye siempre es esta parte del mar. Nosotros somos muy cuidadosos con estar pendientes de que los clientes no tiren basura hacia este lado, con que no se tiren desechos ni de alimentos, ni de grasa, ni de ningún tipo en lo que es la zona del mar. Tenemos una planta de tratamiento de agua, donde todas las aguas que se utilizan, tanto en la limpieza de los platos como en la limpieza del piso y de los desechos, se reintegran al sistema y se procesan en esa planta. Todo empieza pequeño, todo empieza por uno. A veces nosotros hacemos acciones o dejamos de hacer cosas porque entendemos que eso es muy pequeño y que no va a tener un impacto. Sin embargo, si nosotros empezamos cada uno, por ejemplo, si cada uno de los negocios del malecón decidiera, todos los días, retirar las dos o tres basuritas o las dos o tres servilletas que caen aquí, pues eso eventualmente va a ir sumando y va haciendo una diferencia. Entonces, ninguna acción es demasiado pequeña. Y nosotros como restaurantes que estamos aquí presentes en esta zona y que dependemos incluso de esta vista y de que el medio ambiente se mantenga óptimo para seguir recibiendo clientes y poder seguir creciendo nuestros negocios. Somos los primeros interesados en que el medio ambiente, o sea, en cuidar la zona donde estamos. Guivea tiene en mi mente dos momentos. Guivea lleno de casetas, un lugar arrabalizado, pero todavía siempre interesante por el ambiente, el entorno. Y después tuve como la oportunidad de siendo secretario general del ayuntamiento de ser parte de una etapa de Guivea en el que pudimos devolver un Guivea más como para la familia, aperturar el espacio. Se generó allí un muelle. De hecho, esa reestructuración sirvió de soporte para en Semana Santa se cerraba el malecón y allí se colocaban la piscina. Sirvió también por un proyecto importante que hicimos, que fue Malecón Libre. De modo que allí generamos un lugar que la gente comenzó a volver al malecón en condiciones de familia, de compartir de familia. Pero el gran proyecto urbano que nos dé un salto y nos coloque como otra gran ciudad, todavía ese proyecto no se ha acariciado. No hemos quedado en el frente de la acera, en algunas de las intervenciones de los espacios, pero llegará el momento en que uno de los gobiernos, conjuntamente con la alcaldía, decida dar un paso más, de devolverle la playa urbana a la ciudad. Lo han soñado varios alcaldes, se han hecho varios estudios. Creo que está en un nivel económico que lo puede afrontar, porque cuando hablamos de 120 millones de dólares, ya es una suma, viendo lo que se toma prestado en el Congreso Nacional, de miles de millones. La ciudad apreciaría que le diga, cogimos 120 millones y lo invertimos aquí, le devolvimos una playa a la ciudad de Santo Domingo. La ciudad apreciaría que le diga, cogimos 120 millones de dólares, la ciudad apreciaría que le diga, cogimos 120 millones de dólares, que le diga, cogimos 120 millones de dollars,